No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me muerto un suspiro que mi amor callado se asciende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los caridos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes en desiertas de sueño en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la hermesidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobertía, esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad La miro de lejos En mi cobertía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobertía, esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Y no se da cuenta De mi amor por ella Aunque sea para mí Igual que la única estrella Que bella, esta cobertía Esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Me paso noches enteras Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobertía, esta cobertía Esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Que mi amor por ella, mi amor por ella Esta cobertía, esta cobertía Esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Se me agita el corazón Me hace temblar tu presencia Ya me estoy volviendo loco Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobertía, esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Yo le he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí, que sí, que sí Esta cobertía, esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella A que me la vea como una estrella en la intensidad Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobertía, esta cobertía Que mi amor por ella, mi amor por ella Sé que la vea como una estrella en la intensidad Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivas Si te acaricio el cuerpo Estás muy tensa Y cuando llego al cuello No me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Ya no regresas Quiero hacerte el amor Sin más esperar Quiero hacerte el amor Quiero que sientas Que la vida se enciende a dentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor Quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresas ¡Ay! ¡Ay! Quiero hacerte el amor Quiero morderte en los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero llenarte en los labios mamitas Quiero hacerte el amor Si te ves no encuentro tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita ¡Ay! Y vuelve Quiero hacerte el amor Quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas ¡Ajá! ¡Desnúdate mujer! ¡Comprende mi vida! Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Desde el principio Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La familia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Desnuda mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Es el arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te vido Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Te encontré Nos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 yo Mamatita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Imposible amor Imposible amor Hoy Hoy He decidido He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras Lo que te daba ayer Está llenar Está lleno de intangibles Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser A no ser que por culpa del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas obrando mal Es imposible amor Que yo te quiera 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 Mira Mira Ja Ja De esa manera Me lo hiciste Me lo hiciste Es la primera Me lo hiciste Es la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mami Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y esas cosas No podrán volver Te lo dudo Porque hasta a veces Vienes llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo Que sepas Igual con él Igual con él Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Música Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Por un beso Llorando Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que sepas Igual con él Igual con él Música Música Anda y ve Anda y ve Te regales Te regales Todo el amor Que un día Que un día Música Te enseñe lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Entregale Todo el amor De un día Música Música Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Música 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 Y es que lo dudo No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda yo sé que después de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides lo tiempo que ayer No sentirás lo mismo con él Música Según va pasando el tiempo me voy a ferrear Música Tanto que no puedo soportar que no estés aquí Música Música Trato de buscarte y no puedo hallarte amor Necesito de tus besos y también de tu calor Música Música Quiero verte Para darte calor y pasión que te quemen por dentro Música Para hacer que te vibre en la piel como aquellos momentos Que aferrado de ti te entregaba de mi Música Alma, vida y aliento Música Música Si no estás, no estás feliz Si no estás, no estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo vivir alejado de ti ni un instante más Música Música Yo quiero verte Para darte calor y pasión que te quemen por dentro Para hacer que te vibre en la piel como aquellos momentos Música Que aferrado de ti te entregaba de mi Música Música Alma, vida y aliento Música Música Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Música Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Si no estás, no estás feliz mamita mi corazón Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Quiero darte calor y pasión y que te quemen por dentro Música Música Mamita, quiero verte para darte calor y quemarte por dentro Música 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 Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Música Quiero hacer que te vibre la piel como en aquellos momentos Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Música Estoy aferrado más a ti, con alma, vida y aliento Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Quiero verte para darte mi calor y quemarte por dentro Y quemarte por dentro mi amor Música 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 Viajera, que más de puerta en puerta buscando quien te quiera Música Viajera, flor manchita y desdichada que has perdido tu belleza sin dejar la primavera Música Viajera, hoy refleas en tu rostro huellas de un triste pasado por vivir a tu manera Música 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 Viajera, hoy te miro con gran pena Música Te acompaña por doquiera, el beso de un gran dolor Música Música Ni la sombra te parece, de lo que fuiste ese un día Hoy te tengo con pasión, óigame mi amor Música Viajera, hoy siento por ti la pena Música Flor manchita y desdichada que has perdido tu belleza Viajera Viajera, hoy siento por ti la pena Música Cada vez que yo te miro, que pena me da mirarte mi nena Música Viajera, hoy siento por ti la pena Sufrimiento y soledad en tu vida, si, eso es lo que te espera Viajera, hoy siento por ti la pena Música Entregándole a cualquiera, tus caricias, mira pasajeras Viajera, hoy siento por ti la pena Me expreso mi compasión, por tu condición Y ya no te quiero viajera Viajera, hoy siento por ti la pena Música Viajera, hoy siento por ti la pena Música 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 Viajera, hoy siento por ti la pena Te vas de puerta en puerta buscando quien te quiera Viajera, hoy siento por ti la pena Pudiste cambiar a tiempo, pero tu no lo querías mi nena Viajera, hoy siento por ti la pena Ni la sombra te parece, de lo que fuiste un día mi china Viajera, hoy siento por ti la pena Hoy me alejo de ti, ya no te quiero a mi lado, mira morena Viajera, hoy siento por ti la pena Viajera, hoy siento por ti la pena Música Oye, agarra la paleta, oye y vete pa' afuera Música Música Viajera, hoy siento por ti la pena Viajera, hoy siento por ti la pena Hoy reflejas en tu rostro cuérdate un triste pasado Viajera, hoy siento por ti la pena Has viajado a Panamá, Colombia y el Perú, y vienes de Venezuela Viajera, hoy siento por ti la pena Tú tienes lo malo encima, por eso de ti ya yo me fui mi nena Viajera, hoy siento por ti la pena Y aquí termina la historia mami, de una Viajera 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 Tu eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida Es terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Fui aquí y allá sin agarrar tu nudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, mi luna sigue dando vueltas Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Verdad que no consigue Música Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la ruda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar Como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, que barbaridad Oye, que barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar 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 Mira que irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero pronto he de lograr Tener dinero, viajes lujos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te complacen tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira que irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia Donde la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones finos, vinos y restaurante Mis ilusiones subir alto y alcanzar lo que soñé Es evidente que has progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza no ha llenado El vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Y es así Esto es un peligro pero es divino El sabor de lo prohibido mamita linda es amarte Esto es un peligro pero es divino El jamás podrá llenar lo que en tu sensación de mujer deseas Esto es un peligro pero es divino Lo que el dinero no puede conmigo además tú lo tienes Oye mamita te fuiste con ese que tiene dinero Mas sin embargo el favor de lo que en tu sensación de mujer deseas Más sin embargo el favorito rico es eso y yo Esa es la estabilidad económica y no es el amor de verdad Vaya que rico Recuerda que este es el dinero y yo se lo quito Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido El sabor de lo prohibido El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro mamita Pero sigue pidiendo hasta que nos cojan Uy 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 No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Yo te amé intensamente sin reserva ni restricción Es así mi manera de entregarme a una mujer Tú no sabes cuánto me indigna aceptar esta realidad Me parece inconcebible derrochar tanto amor en ti Tú eres una mujer desequilibrada Y además completamente complicada Que no se puede tener ninguna relación sentimental Y cómo pude sinceramente enamorarme de ti no lo sé Pero no vale la pena perder mi tiempo Con una mujer tan superficial Desde aquel día que me enloquecí por ti Perdiste todo el interés en mí Tú eres una mujer desequilibrada Y además completamente complicada Que no se puede tener ninguna relación Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Tú no sabes cuánto me indigna aceptar esta realidad Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer desequilibrada Y tú no sabes querer Y tú eres una mujer muy complicada Y tú no sabes querer Pero no vale la pena perder mi tiempo Como una mujer ¡Cama tú! ¡Así! Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Si yo te amé intensamente Si reservas mi restricción Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Es así mi manera De entregarme a una mujer ¡Ahora sí viví! Eres una mujer muy complicada Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Desde aquel día que me enloquecí por ti Lo perdí todo Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Que tú no sabes querer mujer Tú no sabes comprender Y es así Tienes los ojos del amor Y tu mirada Y tu mirada Como un enteraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De aquel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Me vuelvo nada Música Música Tú eres tú Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas La pasión Tú eres tú Mi china Tú me enloqueces Tienes el cuerpo de ángel y diablo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Pero yo quiero atraparlo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Música Que qué Ja, 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 ja Que rincura Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote Cuando pasa que me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza Y yo tengo mi venganza así Mirando nada más Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así Mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy Mirándote Tú que vas en diferente Y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin Mirándole tú a mí Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así Mirándote Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así Mirándote Y loco deseándote Te amo un poquito apañán Pero cuando cuesta ¿Y esto te amo? Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, la de besos y cariños que te doy Mirándote, me vuelves loco, mamita tú me vuelves loco Mirándote, me pasaría toda la vida mirándote ¡Oí! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Vale, corre en mi mente! ¿A dónde estás? Mirándote Corre mi mente y te amo en mis sueños pues contigo soy así ¡Vale, corre en mi mente! ¿A dónde estás? Mirándote Si no te miro, me desespero y sufro por ti mami Puedes correr mi mente a donde estás, mirándote La de besos y caricias que te doy y todo así mirándote Y es así mamita, mirándote Mirándote ¿Qué? Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Bésame, que tus ojos existen inocencias de niña Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame, que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desvolveré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Siénteme Descubro Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desvolveré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¡Eh! Miami, China Me acostumbré al perfume de tu piel, a tu forma de besar y al calor de tu mirada Me acostumbré a ternuras que jamás con más nadie compartí en tu lecho y con tu almohada Me acostumbré a dejarme transportar a ese mundo donde tú con dulzura me llevabas Y ahora ya la costumbre vive en mí, no podré sobrevivir si algún día me faltaras Porque eres tú la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor sin quererme acostumbrara Me acostumbré a rendirme hacia placer de formar un solo ser como un loco enamorado Me acostumbré al pecado sin perdón, de entregas de mi pasión y olvidar que soy casado Y ahora ya la costumbre vive en mí, no podré sobrevivir si algún día me faltaras Porque eres tú la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor sin quererme acostumbrara Porque eres tú la culpable de que eres tú la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor sin quererme acostumbrara Me acostumbré a rendirme a tu placer Al perfume de tu piel, al perfume de tu piel y al calor de tu mirada Me acostumbré a rendirme a tu placer A ternuras que jamás con más nadie compartí, te digo a ti Me acostumbré a rendirme a tu placer Me acostumbré a tu cuerpo, a tus cosas y a tu amor Me acostumbré a rendirme a tu placer Si algún día me faltaras, no podré sobrevivir, te digo a ti Me acostumbré a rendirme a tu placer Como un loco enamorado, siempre me tienes pensando Me acostumbré a rendirme a tu placer La culpa la tienes tú, de que yo me acostumbrara Me acostumbré a rendirme a tu placer Con dulzura me llevabas, para que me acostumbrara Me acostumbré a rendirme a tu placer Me rendiste a tu placer, y esa es tu forma de ser Me acostumbré a rendirme a tu placer Me acostumbré a rendirme a tu placer Hasta me hiciste olvidar, olvidar que soy casado Me acostumbré a rendirme a tu placer Me acostumbré a rendirme a tu placer Que se mueran de ti, diapobitos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de ti, que hay de celos Que nunca han amado de veras Este amor, que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que te llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de ti, que hay de celos Los que nunca han amado de veras Este amor, que es la gloria del cielo No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de ti, diapobitos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita a los cuatro viendo que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito No lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegrirán Cielito los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Cuida con la vida mía Porque no me dejan quieto Porque no me dejan quieto Siempre me están despidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Ay, solamente Mírate en mis ojos Y sin miedo Vete sin voltear Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscuras ya Te dormías en mis brazos Solamente Dime que me quieres Que mis besos Que mis besos Nunca olvidarás Ay solamente, quédate una noche Mientras duermes, yo soy quien se va Dile a él, que en tus noches oscuras me besabas llorando Dile a él, que conmigo aprendiste lo que vine buscando Dile a él, que llegaba un nuevo día, amándonos despacio Y que cuando oscurecía, te dormías en mis brazos Dile a él, que me quieres Dile a él, y que mis besos nunca olvidaras Dile a él, que en mis noches oscuras Dile a él, me besabas llorando sin parar Dile a él, que serás siempre mía Dile a él, y que conmigo aprendiste lo que es el amor Dile a él, dile que me quieres, dile que me adoras Dile a él, y que de mí tú nunca te irás Dile a él, que conmigo aprendiste Dile a él, que conmigo aprendiste Dile a él, lo que él vive buscando Dile a él, dile a él, como te amo Dile a él, dile que siempre me amarás Dile a él, que conmigo aprendiste Dile a él, que conmigo aprendiste Nobleล eleye su Sentения Que conmigo aprendiste Dile a él, cosas que te amo Dile a él, que conmigo aprendiste Deladura a él, a él 괜찮amente Dile a él Dile a él, Dile a él, Gracias. 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 Gracias.